Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo odión de saco Lo más cierto es que no pito Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquil Lo fumo, boto la cola Y recójala al que quiera Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de avara Y me caliento la cara Con el cigarro encendío Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Oh, no, 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 no... Oh, no, 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 no Vicente Ay, 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 me querí